Si tienes una Biblia, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo escribió aquí un versículo familiar de las Escrituras, pero quiero leérselos. Así que les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Nuestros cuerpos son sacrificios vivos. En otras palabras, si llamas a Jesús Señor, reconoces que tu vida ya no es tuya. Fuiste comprado por la preciosa sangre de Jesús, le perteneces a Él, y ahora tu vida existe para vivir sus propósitos y para su gloria. El enemigo de tu alma no quiere nada más que intentar robarnos el sacrificio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Él consigue ese sacrificio, Él nos roba la efectividad como creyentes en la tierra. Te vuelves, como dice el pastor Bale, es un creyente de mantenimiento alto y de impacto bajo. Y para robarnos el sacrificio y la devoción de nuestras vidas, el enemigo muchas veces manda al buitre de la concesión. El buitre de la concesión. Y la concesión es escurridiza. Siempre comienza con poco. Es casi indetectable. Es una pequeña lección aquí, una distracción allá, una pequeña complacencia, un poco de flojer en el momento, pero cuando te das cuenta, tu andar espiritual con Dios ya no es lo que era, donde de pronto Jesús y su sacrificio no afectan tu corazón como solía hacerlo. Y sí, aún crees en Él, y sí, aún crees que te ama y que murió por ti, pero en algún momento el Evangelio ha perdido su poder en tu vida y tu pasión por Jesús comienza a declinar. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y hay algunos sentados aquí o que están escuchando, y el poder del Evangelio ha perdido su efecto en tu corazón, donde la gracia y la misericordia de Dios se ha vuelto un recuerdo y no un encuentro, diario. Creyente, ten cuidado con el buitre de la concesión, porque quiere robarte y disminuir tu impacto y tu influencia como creyente en la tierra. Quiere evitar que pelees la buena pelea. Pero como digo, la concesión es escurridiza. Te saca de curso poco a poco. Hace unos años invité a unos amigos a acampar en las montañas, en el bosque, en la naturaleza, y muchos de ellos nunca habían ido, y nos divertimos mucho. Y me acuerdo que una de esas tardes, mi amigo y yo fuimos a caminar, intentamos encontrar un lago que vimos en el mapa, y fuimos a caminar, y estábamos en el sendero cuando él vio un animal, no sé si era un conejo o una marmota, pero fue algo que lo emocionó mucho y decidió que iba a seguir a ese animalito. Se salió del camino y comenzó a perseguir al animal, y de forma muy animal, corrió unos 15 metros y lo alcanzó, y fue a atraparlo, y luego corrió otros 15 metros, y en unos 5 o 10 minutos, mi amigo siguió a ese animal intentando atraparlo, y de pronto se dio cuenta de que estaba perdido. Se dio cuenta de que su brújula interna no funcionaba, y no se dio cuenta hacia qué lado del camino se fue. Solo fue un poco a la vez, 15 metros aquí, 15 metros allá, y de pronto él había perdido su dirección. De pronto, él no sabía dónde comenzó, y empezó a gritar, y lo escuché, y comencé a gritar su nombre, y él tuvo que seguir mi voz para volver a donde inició. Tal vez esa es la imagen de tu vida ahora. En el 2020 ibas persiguiendo algo pequeño, y luego cediste aquí, y un poco de flojera acá, y cuando te diste cuenta, tu corazón estaba tan lejos de dónde inició, no sabes cómo llegaste ahí. Pero como mi amigo en el bosque gritó, oye, te estoy gritando ahora, escucha mi voz, escucha al Espíritu Santo tirando de tu corazón. Él quiere que vuelvas. Él quiere llevarte a donde iniciaste, a tu primer amor. No hay tiempo para ser flexible. No hay tiempo para ser tibio. Creyente tibio, escúchame. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino. Llegará el día cuando Dios va a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras. Jesús dijo palabras duras sobre los creyentes tibios. Dijo, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. Si eres tibio, te escupiré. Voy a vomitarte de mi boca. Escucha, ¿hemos perdido nuestra influencia moral en el mundo? Como creyentes decimos una cosa, pero muchas veces nuestras vidas individuales pintan una imagen muy diferente. Y por esa concesión perdimos nuestra habilidad de denunciar el pecado en la sociedad. Perdimos nuestra habilidad de decir lo que es correcto y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Vaya, no sé todo, pero sé que la iglesia de Jesucristo nunca fue planeada para ser débil y o cobarde. Pero los creyentes están actuando como vencidos. Los creyentes actúan como víctimas y me vuelve loco porque no es nuestra naturaleza. No somos víctimas, somos victoriosos, somos más que vencedores a través de Aquel que nos amó. Y no nos dieron un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. La pregunta se vuelve, ¿cómo peleo? ¿Cómo peleo contra el buitre de la concesión? Dos cosas. Arrepiéntete y regresa. Regresa a las primeras cosas. Regresar a las primeras obras, las primeras cosas, las cosas que hacías al principio. Las cosas simples, cosas como la oración, la adoración, cosas como leer tu Biblia y como permanecer. ¿Cuándo fue la última vez que te aquietaste? ¿Te dispusiste a permanecer en el amor del Padre? ¿Sólo te sentaste a reflexionar y dijiste, Jesús, te pertenezco a ti? Si haces esas primeras cosas de nuevo, Jesús se volverá precioso para ti de nuevo. y encontrarás la fuerza para pelear contra el buitre de la concesión.